Viernes de cuaresma, viernes de mariscos. Para los restaurantes de este tipo de alimentos, esta es la temporada más fuerte y se preparan para recibir a aquellas personas que ya sea por tradición o por creencias religiosas, optan por un menú de mariscos y pescados. En vez de comer un jueves, dices, bueno, ya viene el viernes, es el viernes santo, aprovechamos, no se come carne, vámonos a comer mariscos. Entonces, los días más fuertes siempre son los viernes y los fines de semana. Es cuando contamos con servicio de niñera, hay quien cuida a los niños. Mientras comes a gusto. Camarones, pulpo, ostión y pescados de gran variedad son los platillos que más se piden y disfrutan. Y en cada uno de los restaurantes se busca un menú atractivo para recibir a los comensales. Claro que sí, este calorcito que está ahorita en Semana Santa. Se antoja mucho, digo, continuar la tradición de comer marisco en Semana Santa. Son buenos todo el año, pero en particular nos acordamos más en estas fechas. Como son los filetes empanizados, los cocteles que los encuentras en cualquier restaurante. Pero también tenemos opciones más especiales, como en este caso de estos camarones tequila, pastas, por ejemplo, alguna pasta rosa con salmón, toque de vino blanco, pura de tomate, queso crema, alguna pasta también preparada en la mesa. Junto con los mariscos siempre va de la mano una bebida refrescante. ¿Qué mejor que una cerveza para mitigar el calor? Lo que va más de la mano con el marisco siempre es la cerveza, alguna micheladita con clamato. Nosotros tenemos una gran variedad de cervezas, tanto artesanales como importadas, además de las mexicanas, que también son muy buenas. Este viernes las decenas de restaurantes de Querétaro esperan que aumente la afluencia y con esto la venta de productos del mar. Un chinango frito, una mojarra la señora, con unas bebidas, muy sabroso, muy bien preparado todo. Es una rica cerveza. Está bien, ¿verdad? Con una buena bebida. Sí, claro. Creo que todos los mexicanos acostumbramos a comer más mariscos en la cuaresma. Juan Carlos Rablin, Noticieros, Televisa.